Aquí sigue el libro Epilepsia, Trastorno Obsesivo Compulsivo, La Migraña, Todo sobre el Dolor, Alivialo Ya, Enfermedades Autoinmunes y bueno, hay varios otros temas aquí. Lo pueden descargar, yo les pido que lo hagan después de Shabbat, nunca en Shabbat y es totalmente gratis, descárguenlo, está ya en la página www.soypaz.mx Estos libros son para que la comunidad de creyentes sea bendecida y también para que pues todas las personas, nosotros queremos bendecir de parte de Yahweh a todo el mundo y sin ningún interés más que la Torah sea conocida, lógico, en este caso que las personas se encuentren alivio, este libro está muy, muy, muy bien elaborado porque es el resumen de muchos temas. Bueno, vamos a ver el tema hoy, acudir ya al Todopoderoso, ese tema quedó pendiente, entonces con mucho gusto lo voy a dar. En lo que ustedes abren sus apuntes y se preparan con sus lapiceros y demás, yo les quiero invitar los que no están suscritos al canal, suscríbanse al canal. Yo no monetizo los videos, aclaro, sí, denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones porque vienen temas muy importantes. Si les gusta el video, denle me gusta, si YouTube lo recomienda más como un video importante y lo es, lo es, es un video importante porque vamos a hablar de la bendita Biblia. Bueno, me voy a ir un poco despacio, pero tomando en cuenta también el tiempo que tenemos para ministrar. Miren, yo hablaba en los temas anteriores sobre, antes de la fiesta, la gran fiesta de Shavuot, sobre la conciencia, es decir, que nuestra conciencia tiene que ser transformada porque la conciencia, en la conciencia interior, muy, en la muy profunda de nuestra conciencia, entonces el único modo para cambiar para bien, sucede en la conciencia profunda, es decir, tú podrías decir, no estará usted hablando del subconsciente, prácticamente sí, hermanos, hermanas, amigos, amigas, entonces el único modo para cambiar es la conciencia. Ahora, en primer lugar, es que Yahshua sea nuestro Señor, nuestro Adón, nuestro Señor, y si Él es nuestro Señor, entonces le obedecemos. En Juan 15, 5, pueden anotar nada más la cita, dice Yahshua, que nada podemos hacer sin su ayuda, sin mí nada podéis hacer. En Juan 14, verso 15, dice que, sí, dice Yahshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Hebreos 5, 9, dice que Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, estas condiciones para que, el único modo de cambiar, es decir, en la conciencia profunda, es que Yahshua sea nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, entonces cumplimos sus mandamientos, entendemos que no podemos hacer nada sin Él, y que la salvación es por gracia, pero Él exige obediencia a sus mandamientos. Por eso les di la cita, las voy a volver a repetir, por amor a todos los nuevecitos. Juan 15, 5, Juan 14, verso 15, y Hebreos 5, 9. Bueno, ahora, la mayoría de la gente cuando dice, ya, ya me convertí a Yahshua, ya estoy guardando el Shabbat, ya estoy guardando las fiestas, ya estoy comiendo kosher. Kosher quiere decir apto para el cuerpo, o limpio, y hay un tema que le titulé recta final 38, ustedes encuentran ahí toda la información que es alimentación kosher. Bueno, ahora, muchos dicen, yo ya estoy guardando los mandamientos, sí, pero no los están guardando en todas las áreas de su vida, y en este caso, para tener un cambio completo, y por eso el tema lo titulé, acudir ya, ya de ya, porque ya no falta casi nada de tiempo para que Él venga, por los que le amamos, acudir ya al Todopoderoso, el Todopoderoso es Yahweh, no lo digo yo, lo dice Él mismo, Yahshua lo dice, yo soy el Aleftab, el principio y el fin, el Todopoderoso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Entonces, lo importante está en que en cada área de nuestra vida, en cada rinconcito de nuestra vida, se haga la voluntad del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, porque el verbo se hizo carne, pero no es tanto el verbo, sino la palabra se hizo carne. Entonces, en todas las cosas que hagamos, sea nuestro trabajo secular, sea nuestro ministerio como congregación, como creyentes en Yahshua HaMashiach, en la congregación, en todas las cosas de nuestra vida, pequeñas y grandes, tiene que ser Yahshua nuestro Señor, anótenlo de veras y llévenlo a cabo, el problema está que muchas veces se anota, pero no se lleva a cabo, y de nada sirve llenarse de apuntes así, hasta ser una montaña de apuntes, pero no cambiar en lo interior. Repito, en todas las áreas, en todas las cosas de nuestra vida, pequeñas y grandes. Cuando voy a tomar yo una decisión, fuera de Shabbat, oro al Eterno, de preferencia en la noche, cuando ya no hay ruidos, cuando está todo oscuro, yo apago las lámparas, etcétera, etcétera, me concentro, empiezo a orar, y le pido al Eterno que Él me guíe por medio de su bendito Espíritu, tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto es el huacodes, el soplo del Altísimo, en las cosas pequeñas y grandes que voy a hacer, sea como médico, sea en cualquier otra área de mi vida, y más como roe. Y muchas veces cuando se trata de algo totalmente espiritual, que no tiene nada que ver con los negocios, lo podemos hacer en Shabbat, hermanos, pero siempre pide consejo al Todopoderoso Yahweh. Cosas pequeñas y grandes, perdón que sea repetitivo, pero es importante. Ahora, estoy diciendo en todas las cosas que vamos a emprender, pequeñas y grandes, o que vamos a hacer, pero eso incluye todas las áreas de nuestra vida, es diferente a lo que yo acabo de mencionar, voy a volver a repetir por cuarta o quinta vez, en todas las cosas de nuestra vida, pequeñas y grandes, esa es una cosa, es decir, negocios, o lo que tú quieras, fuera de Shabbat, lógico, ¿no? Ahora, en todas las áreas de nuestra vida, en el área sexual, para los hijos, cómo obedecer a los papás, y en este mismo canal Shalom 132, vas a encontrar un tema que le titule matrimonio, también vas a encontrar otro tema que le titule cómo educar a los niños, y a los adolescentes, etcétera. Hay muchos temas que tú puedes buscar en este canal totalmente gratis. Entonces, no solamente en las cosas que vamos a realizar, sino en las áreas de nuestra vida, que es una cosa muy diferente. Tenemos que tener entonces una dedicación total a Yahshua, y entonces así cambia nuestra conducta para bien, y es que está transformada nuestra conciencia muy en lo interior. Si no se hace así, entonces solo tendremos resultados parciales o tal vez ningún resultado, resultados nulos, estos ni siquiera son resultados. Si la persona no se consagra de todo corazón a Yahshua, no le pide consejo, no guarda todos los mandamientos, no se consagra, etcétera, etcétera, va a tener resultados parciales en su salud, en su economía, en su seguridad, como están las cosas en el mundo, en todos los países. Entonces, necesitamos contar con la bendición del Todopoderoso Yahshua, para que se lleve a cabo el Salmo 91, y Él envía a sus benditos ángeles, y nosotros habitando bajo el talit del Todopoderoso, como dice el verso 1. Recuerden esto, hermanos, no quiero abarcar más, antes de que quede bien cimentado esto, en todas las cosas pequeñas y grandes, en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que tener una dedicación total al Todopoderoso Yahshua. Recuerden las citas que acabo de mencionar, habla ahí, en Juan 14, 15, perdón que sea repetitivo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Hebreos 5, 9, dice que Yahshua es autor de eterna salvación, para todo el que le obedece. En Juan 15, 5, dice que sin Él, sin Yahshua, no podemos hacer nada. Por eso es muy importante eso, muchos dicen, bueno, yo declaro que Yahshua es mi Señor, y empiezan a guardar el Shabbat, pueden guardar uno o dos Shabbat, Shabbatot, pueden hacer muchas cosas, guardar las fiestas, tener la vestimenta, inclusive hasta la circuncisión física, pero no han dedicado su vida totalmente a Él. Hay un área ahí que tiene controlada a Hasatán, Yahshua Mashiach le reprende. Recuerden esto, no se puede decir que Yahshua sea nuestro Señor y tener un rinconcito del corazón para el diablo, no se puede eso. Recuerden más los tiempos que estamos viviendo. Ahora, ¿quieres resultados positivos en todo lo que tú haces? Por eso lo dice el Eterno, se lo dijo a Josué, sigue la Torah que mi siervo Moisés te enseñó y tendrás éxito y suerte, así dicen algunas versiones, lo estoy diciendo tal cual, aparecen algunas versiones, en todo lo que hagas. Ven como si está en la Biblia, todo lo que yo les diga está en la Biblia, si no, no me crean. Bueno, ahora, por lo tanto, hermanos, atención a esto, que nada se interponga entre Yahshua Mashiach y nosotros, nada se tiene que interponer. Les recuerdo ver un video, y si no, también ya está el libro, el libro Toma tu madero y sígueme, o Toma tu madero, Toma tu cruz, eso es muy importante, porque ahí es renunciar al ego, no es tanto que se viva con un marido borracho, o una esposa que no comprende la Torah, no, 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 eso no es llevar la cruz, sino el ego, renunciar al ego. Revisen ese tema y pueden descargar el libro fuera de Shabbat. Bueno, que nada, repito, se interponga entre Yahshua Mashiach y nosotros. Algún día yo escuché de una persona inteligente y él decía esto, no lo anoten, ahorita lo anotan, yo se los voy a dictar, pero véanme tantito, no hay paz alguna para el alma que mantiene la sombra de una mentira. Anótenlo, se los voy a dictar. Esto lo escuché de una persona, no hay paz alguna para el alma que mantiene la sombra de una mentira. Mientras la anota, voy a tomar un poco de agua, gracias a usted no estoy mejor, mucho mejor de la garganta, pero quiero estar lubricando la garganta. Bendito eres Yahshua Mashiach, Tadgavá, Mishummaen. No hay paz alguna para el alma que mantiene la sombra de una mentira. Y es que eso está en la Biblia, en la Torah, en el Taná, en el Brijashad, Nuevo Testamento, como tú lo conociste. Porque esta persona lo dijo así, pero yo lo capté y dije, eso lo dijo Yahshua. Que tú sí seas así, tú no, no, porque lo más proviene del diablo. Y el padre de la mentira es Hazatán, eso está en Juan capítulo 8. Pero vamos a quedarnos con esta idea tal cual, no hay paz alguna para el alma que mantiene la sombra de una mentira. Ahora, mientras haya mentira, tú sepas que sucedió algo, que cometiste algo, que estuvo muy mal, que fue pecado, y no lo confiesas a Yahshua, y no lo confiesas ante los ancianos, ante los hombres, nunca se tiene paz, jamás se va a tener paz. No hay paz alguna para el alma que mantiene la sombra de una mentira. Porque la mentira es de Hazatán, repito, lo dijo Yahshua Mashiach. Ahora, necesitamos evitar todo lo malo. Por eso el tema es acudir ya al Todopoderoso, porque los tiempos son malos realmente. Repito, necesitamos evitar todo lo malo. Lo que sea pecado, quítalo ya, ahora, acude ya al Todopoderoso, de una vez, de una sola vez. Nosotros tenemos que velar constantemente, y eso lo encontramos en Mateo 25, eso está administrado ya en este mismo canal, Sharon 132, las vírgenes prudentes y las insensatas, Mateo capítulo 25. El tiempo que se pasa con Yahshua no se puede vender, no se puede dar a otros. Por eso ahí las vírgenes insensatas dicen, denos de su aceite. No, el tiempo que yo paso con Yahshua no se lo puede dar a nadie. El tiempo que tú pasas, hermano, hermana, hermanos allá, orando al Eterno, Yahshua, el Todopoderoso, tú no lo puedes compartir con nadie. Eso es un tiempo especial entre tú y el Eterno, entre el Eterno y tú nada más. Entonces, no descuidemos ningún lado de nuestra vida. Vamos a suponer que la vida la comparáramos con esta mesa, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué sirve una mesa? Para muchas cosas, pero en sí es para servir la mesa. Una comida, en este caso, que mejor un alimento que el espiritual, para eso sirve una mesa. Entonces, ¿nuestra vida para qué tiene que servir? Eso, para servir. Tiene que servir para servir, valga la abundancia. Y ningún lado, ninguna esquina de la mesa, si esa la comparáramos con nuestra vida, tiene que quedar descuidado. Ningún lado de nuestra vida, no lo descuides, hermano o hermana, porque es muy peligroso. Hermanos, muchos han tenido la oportunidad de cuando se les encara, frente a frente, decir, sí, pequé o fallé, perdón, pero no lo han hecho. Han sido insensatos o insensatas. Tú no hagas eso, tú no hagas eso. Ahora, mucha atención, no escriban, en breve yo se los voy a dictar. Mucha atención, escuchen todos, aquí y allá. No debemos permitir, no anoten, no debemos permitir que ningún libro de cualquier tipo, que ningún hombre, que ninguna mujer, que ninguna institución se interponga entre Yahshua y nosotros. Yo no permito que ningún libro que yo lea, me gusta leer, que ningún hombre con sus ideas, o una mujer con sus ideas, o una institución, se interponga entre Yahshua y nosotros. Anótenlo. Eso es muy importante, porque muchos hermanos les gusta leer, y eso es bueno, cosa que ya casi no se hace. Pero leer cosas constructivas, desde luego. Yo acabo de conseguir unos buenos libros, al ir de viaje, conseguí unos buenos libros. Yo no digo que son libros santos, pero tampoco trae cosas malas. Trae consejos, etcétera, etcétera. Bueno, pero no voy a permitir que ningún libro, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna institución, se interponga entre la relación que yo tengo como hijo, con el Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Anótenlo, es muy importante. Entonces, tú tienes que tener cuidado, estando inclusive en una congregación, que si alguien llega y te dice cosas, o te dice, miren, en este caso, este libro, yo soy médico cirujano, y prácticamente pues he ejercido casi 40 años, o un poquito más, 45 años, ¿por qué no decirlo? Bueno, la idea es esta, ¿sí? 45, bendito es Yahshua. La idea es esta, que aquí hay consejos, pero eso no te va a separar de Yahshua. Si tú lees este libro, vas a ver cómo te va a acercar a Yahshua, porque lo que, lo primero que recomiendo en el libro es la oración a Yahshua, te das cuenta, pero tú no tienes por qué permitir que te regalen un libro, y ese libro te vaya a desviar. Cuando salió, bueno, no voy a mencionar nombres, pero salieron muchos libros tratando de ridiculizar a nuestro gran Adón, Señor Yahshua HaMashiach, imagínense nada más que condenación para estos, de que no fue crucificado, que no resucitó, que fue un farsante, etcétera, y Yahshua HaMashiach les reprenda con esas difamaciones, con esas blasfemias, porque toda escritura es inspirada por el Ruach HaKodi, es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Bueno, entonces, ningún libro, apunten eso, entiendan eso hermanos, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna institución, ya para los que ya guardamos Torah, se debe interponer entre Yahshua HaMashiach y nosotros, nadie. Yo te estoy hablando de la Torah de Yahshua, yo no me estoy interponiendo entre la relación que tú tienes con el Eterno, al contrario, te estoy ayudando, lo mejor que yo puedo, desde luego, y con la ayuda del Ruach HaKodis, para que tú entiendas cómo son todas estas cosas y voy a explicar el por qué. Miren, si confiáramos en cualquier otra cosa que no sea Yahshua, por medio de un libro, repito, es que hoy la vengo como maestro, aunque me falta mucho para ser maestro, pero sí fui maestro de universidad, entonces, vengo como muy repetitivo para que se les grave bien esto hermanos, créanme que así funcionan las cosas. Si confiáramos en cualquier otra cosa que no fuera nuestro gran señor Yahshua Gamashiach, un libro, un hombre, una mujer, una institución, uno, dejaríamos de dar frutos y lo que le importa a Yahshua es que demos frutos, por los frutos los conoceréis, no tanto porque te digan que es un santo y que te digan soy muy cadó, soy muy santo o una hermana que te diga soy muy santa, no, no le creas nada, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, tiene que mostrar una actitud y por qué no decirlo casi intachable o intachable, vean un video y pueden descargar un libro que le titule 20 características de un salvo, ahí está la clave 20 características de un salvo, ¿de dónde lo saqué? de la Biblia, bueno, entonces dejaríamos nosotros de dar frutos buenos, si dejáramos a Yahshua por un libro, una institución, etcétera, un hombre, una mujer, no me refiero tanto en tener relación de novios y después casarse, no me refiero tanto a eso, no, me refiero como hombre o mujer, si no son convertidos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? deben ser dos creyentes en Yahshua y guardadores de tora de pies a cabeza, no solamente dejaríamos de dar frutos, sino que ponle esto, anótalo, es muy peligroso, ¿por qué es peligroso? porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, eso lo dice Pedro, inspirado por el espíritu de Yahweh, es muy peligroso hermanos, muy peligroso, que por un libro, yo desgraciadamente he conocido muchos que empezaron a leer cosas del judaísmo ortodoxo y Takanot, o sea, mandamientos rabínicos y se desviaron y negaron a Yahshua como el Mesías, no hay que hacer eso, ya te das cuenta por un libro, por una persona que les habló del oído, les dijo, no, es que no es así, estamos esperando todavía el Mesías, nosotros lo estamos esperando porque ya vino, lo estamos esperando porque él viene por nosotros, bendito Yahshua Mashiach, es muy peligroso hermanos, muy peligroso, ¿por qué es peligroso? porque el día que necesitáramos algo, Yahshua estaría lejos, anótalo, el día que necesitáramos a Yahshua, él estaría lejos, anótalo, no se te vaya a olvidar hermano, hermana, miren que yo oro todos los días por la congregación local y mundial que es una sola de gozo y paz y por todos los kadoshim, los santos en el mundo que ni siquiera tenemos el gusto, el privilegio de conocer, bueno se deja de dar frutos, es muy peligroso y llegará un día en que se necesite algo y tal vez la persona clame y diga Yahshua te necesito pero el eterno no estará, no estará para ellos, no estará, es muy peligroso y más en el tiempo que estamos viviendo, les hago el recordatorio, estamos en el último mes gregoriano para que inicie, estamos en junio hoy es 2 de junio para que inicie julio falta un mes y ya estaremos en la segunda mitad del año gregoriano y por lo que vamos viendo entonces el eterno no sabemos el día, la hora ni el segundo en el cual el eterno va a desatar el cuarto sello pero él lo hará, él lo hará por las cuentas que vamos llevando falta poco tiempo entonces no sea que te descuides perdón que sea repetitivo ya les expliqué vengo con maestro de escuela ningún libro ningún hombre ninguna mujer ninguna institución se interponga entre ti y la relación que tienes con Yahshua mejorala hora más pide consejo a los viejos santos a los viejos que sean santos se deja de dar fruto vuelvo a repetir es muy peligroso el día que tú necesitaras algo Yahshua no estaría estoy repitiendo las cosas ya saben con qué fin ahora qué punto yo les puedo continuar diciendo mantente en comunión total con Yahshua no se puede ver pornografía o hacer una trácala o una mentira o no reconocer los pecados y decir que se tiene una comunión total con Yahshua porque la persona sería mentirosa y entonces un mentiroso es un hijo de Satanás no lo digo yo lo dice Yahshua Yohanan Juan en las cartas lo escribe bastante entonces considerate hijo de Yahshua pero tenemos que hablar siempre con la verdad y reconociendo las fallas torpezas y pecados que se cometen en el transcurso de que se va aprendiendo aún más ahora atención a esto y esto es lo grave hermanos esto es lo grave yo he orado y llorado físicamente o sea que se han salido lágrimas de mis ojos por esto porque para eso fuimos llamados para eso fui llamado muchos piensan que hacen la voluntad de Dios lo voy a decir tal cual así pero la pregunta es de que Dios ahora abran su Biblia por favor esta cita ya la hemos estudiado bastante en Mateo 7 el verso 21 vamos para allá y yo oré y oro en este instante para que el espíritu de Yahshua el Ruach de esto lo conociste como espíritu santo lo correcto el Ruach desde el soplo del altísimo quite la venda de los ojos a miles a millones en el nombre bendito de Yahshua y yo sé que si pido con fe es hecho en el nombre de Yahshua no dudo no dudo es que está sucediendo ya yo voy recibiendo noticias todos los días y más almas están agregando al rebaño de gozo y paz no les pedimos nada solamente que sean santos esta congregación no se abrió para hacer dinero para nada por eso no se monetizan los videos no se hace negocio con los libros etcétera 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 en Mateo 7 verso 21 dice no todo el que me dice señor señor adón adón entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos 22 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros eso no es garantía de salvación 23 y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad cuando dice ahí en el original ahí en el original en Mateo si está escrito en hebreo original dice transgresores de la Torah o sea que no cumplieron la ley de Dios para que se entienda la ley del Yahweh la ley de nuestro Adón Yahshua Mashiach entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad cualquiera pues dice el 24 que me oye estas palabras es que es palabra bendita de Yahshua sale de sus benditos labios y las hace le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y eso ya lo expliqué ahora muy importante lo que voy a mencionar basado esta cita no permitas o no hagas profecías en el nombre bendito de Yahshua si no fuiste llamado para eso si fuiste llamado para eso hazlo abre la boca porque si no entonces las almas que no se aperciban la sangre caerá sobre tu cabeza si no avisas bueno ahora en el reino de los cielos aquí habla el reino de Yahshua sobre el reino de los cielos el Malhut HaShamay quieres aprender más del reino de los cielos busca unos videos que le titule misterios del reino de los cielos misterios del reino de los cielos son varios temas muy interesantes porque se ha sacado de la biblia entonces en el reino de los cielos se entra por gracia divina por gracia de Yahshua por su sangre bendita y eso quiere decir que Yahshua nos conoce a nosotros y que nosotros conocemos a Yahshua alguien que no conoce a Yahshua Hamashiach no hace su Torah no hace su ley no hace sus mandamientos por eso quise poner los textos de Juan 15 5 sin mi nada podéis hacer Juan 14 15 si me amáis guardar mis mandamientos Hebreos 5 9 porque el es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen que le obedecen sus palabras su Torah sus mandamientos entonces a ver vamos a ir redondeando las ideas ya vamos llegando al centro del tema al reino de los cielos se entra por gracia por la sangre de Yahshua ¿por qué? porque Yahshua nos conoce y nosotros conocemos a Yahshua vean como dice aquí en Mateo 7 dice sí 23 y entonces les declararé nunca os conocí que terrible apartados de mí hacedores de maldad ahora tal vez tú digas bueno pero eso ya lo hemos estudiado mucho ya le entendí tal vez no tanto le has entendido porque no es tener intimidad con el eterno y si se tiene intimidad con el eterno es porque solamente a él se le adora a él se le bendice a él se le obedece y ningún libro ninguna hombre ninguna mujer ninguna institución te aparta de Yahshua Mashiach de la comunión que tú tienes con él la palabra conocer viene de viajad que quiere decir uno ser uno con Yahshua cuando dice Adán conoció a Eva se acuerdan si Génesis capítulo 4 Adán conoció a Jaba bueno Eva conoció porque tuvo intimidad con su esposa bueno la idea es esta nosotros tenemos que tener comunión con el Todopoderoso y entonces vamos a Juan 8 y eso ya lo hemos aprendido también varias veces pero tal vez no se le ha entendido no se le ha querido entender o muchos no quieren seguir realmente las palabras de Yahshua y entonces están apartados de él y no habrá oportunidad de salvación después entonces en Juan 8 permítame tantito en el verso 31 dice dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y conoceréis la verdad quien es la verdad Yahshua él es el camino la verdad y la vida conoceréis la idea está que si no nos conoce Yahshua no entraremos al reino de los cielos él te tiene que conocer él te está mirando desde los cielos aquí mismo está donde dos o tres reunidos y allá igual en mi nombre él está aquí en medio de nosotros pero el problema es que no se cree quieres ver algo sobrenatural pero para qué si no se cree las cosas las señales son para los incrédulos no para los que creemos nosotros lo creemos en el corazón que él está aquí que él me está oyendo nos está oyendo nos está viendo lo importante es que Yahshua te conozca a ti porque aquí dice en la escritura en Mateo 7 24 fuera de aquí no los conozco no los conocí no los conocí no tuviste comunión conmigo nunca oraste fuiste una hipócrita decías mentiras escondías tratabas de esconder tus pecados recuerden lo que dice el Salmo 50 esas cosas hiciste y yo he callado pero te reprenderé y lo pondré delante de tus ojos terrible entonces hagamos un un trabajo en esto genuino conscientes y constantes si se ora un día y al otro día no se ora ya no se tiene comunión él no es tu elojín eres mentiroso o mentirosa pero si tú oras todos los días y varias veces al día entonces estás haciendo un trabajo perfecto en la comunión con Yahshua Mashiach tu trabajo es genuino eres consciente de quién es Yahshua Mashiach y entonces eres constante tengamos cuidado con eso muchos descuidan la oración y por eso cualquier libro hombre, mujer institución los engaña muchos que ahora mismo me miran a través de internet directamente en vivo o bien cuando ya esté subido este video al canal Sharon 132 a Youtube perdón muchos que me miran ahora mismo y que me escuchan a través del radio y los amo mucho y los saludo con mucho cariño y respeto con mucho amor están convencidos muchos que me escuchan y me miran están convencidos que la Torah es la verdad que lo que se ministra en esta congregación es la verdad que el Shabbat es correcto que es la verdad están convencidos de que no hay que comer cosa inmunda pero por razones sentimentales no dejan sus denominaciones de domingo no se sientan ofendidos deja que el espíritu de Yahweh Yahshua el espíritu santo como tú lo conociste Roacodes te ministre estás estás entonces convencido de que la Torah es la verdad que el Shabbat es la verdad que guardar las fiestas es la verdad que entrar a los pactos es la verdad pero por cuestiones sentimentales no han dejado sus denominaciones de domingo yo veo los comentarios y veo muchos comentarios y no me burlo al contrario me da un poco de tristeza y oro por los que hacen los comentarios en los videos sean buenos o sean difamando y demás muchos dicen soy cristiano por ejemplo apenas veía yo soy cristiana evangélica decía aún y estoy segura que usted dice la verdad pero el problema es que muchas y muchos siguen yendo a esas denominaciones de domingo no han dejado la santa cena semanal que eso no está escrito en la Torah no quieren guardar el Shabbat etcétera 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 que es lo que pasa les voy a platicar que es lo que pasa conociendo como actúan las personas y no se sientan ofendidos se han familiarizado con el pastor de la congregación y se han familiarizado con la esposa del pastor de la congregación se han familiarizado con los congregantes de esa congregación pero la cita bíblica es clara y la cita bíblica que estamos estudiando es que si no se toma una decisión podrían arrepentirse de ello vean el video y pueden descargar el libro después de Shabbat lleva tu cruz lleva tu madero ahora vamos a Mateo por favor una vez más en Mateo 7 para entender esto entonces el hecho de que se ame a una persona se hace familiarizado con el pastor con su esposa con los congregantes ahí hacían sus fiestas los cumpleaños etcétera entonces pero están poniendo una institución a una persona a un hombre a una mujer inclusive a un libro de denominación arriba de la comunión que tú podías tener con Yahshua Hamashia ahora si se entendió no me estaba yo refiriendo a otra cosa aunque puede abarcar varias cosas entonces en Mateo 7 verso 21 dice no todo el que me dice señor señor entra en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos entonces por eso el tema se titula acude al todopoderoso ya ya acudir al todopoderoso no a la denominación no al libro de la denominación porque todas las denominaciones tienen un libro no al hombre no a la mujer el pastor la esposa o el hombre o mujer los hermanos ahí de esa congregación para ustedes los hermanos son los que hacen la voluntad de la vaca 2 y la voluntad de la vaca 2 es que se cumplan sus mandamientos de la Torah la ley de Dios que no ha pasado la ley es eterna la Torah es eterna y para siempre entonces en Mateo 7 21 no todo el que me dice señor señor entra en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo estamos diciendo que se haga la Torah en la tierra como se hace en el cielo porque todos los ángeles obedecen a Yahweh sin chistar sin decir no espérate tantito creador no ellos obedecen rápido ahora vamos a ir atrásito en Mateo 10 por favor perdón adelantito en Mateo 10 en el verso 39 y por eso les pido una vez más les sugiero que vean lleva tu madero lleva tu cruz el que haya su vida es Mateo 10 verso 39 el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará se está refiriendo al ego muchas veces por el ego no se dejan las denominaciones las religiones que se tengan porque se consideran más importantes que la palabra del todopoderoso si en la palabra del todopoderoso dice que guardemos el Shabbat que es el cuarto mandamiento guardaremos al Shabbat y lo hacemos con mucho amor y no guardamos el Shabbat para ser salvos sino porque guardamos porque somos salvos guardamos el Shabbat otras personas lo he visto en los comentarios y demás aquí y allá y no es una crítica destructiva al contrario tómelo constructivamente el que toma las cosas destructivamente no tiene madurez espiritual una de las características está en un tema que le titule madurez espiritual acepta las críticas y no ofenderse criticar no es ser criticón sino crítico es decir esto está mal esto está bien esto está tal el criticón ve todo mal porque está ciego espiritualmente bueno otros salen de las denominaciones de domingo pero van a otra iglesia donde les parece más cómodo o por el estatus social o porque hay buen ambiente buena música pero no se trata de agradarnos a nosotros sino de agradar al todopoderoso recuerden fuera de aquí no los conozco y tenemos nosotros vuelvo a repetir esta idea porque nosotros entramos al reino de los cielos gracias a la sangre bendita de Yahshua Mashiach y quiere decir que Yahshua nos conoce que no nos va a decir fuera de aquí no te conozco al menos que se peque aunque se diga mesiánico aunque se diga gozo y paz te va a decir no te conozco no quieras eso porque ya será demasiado tarde ahí el eterno mandará las almas al mismo infierno la idea es que el eterno ahorita desde los chamay nos está diciendo yo te conozco tú eres mi hijo tú eres mi hija según el nombre que tú tengas pero estos nombres van a ser cambiados los que tenemos en la tierra por un nombre especial que nos va a dar por medio de una piedrecita vean los temas de misterios del reino de los cielos entonces se cambian de una iglesia a otra de domingo a denominación a denominación y entonces les presentan otro libro y les presentan a otro hombre que es el pastor y a otra mujer que es la esposa del pastor se encariñan con ellos por sentimentalismo o sentimientos se empiezan a crear vínculos de amistad con los congregantes y Yahshua Yahshua es el principal no se guarda el Shabbat no se come limpio se trasgrede el Shabbat lógico no se guarda en las fiestas no se guarda la santidad no se entra a los pactos el Shabbat es una señal pacto mandamiento él nos reconocerá cuando él nos llame a su presencia o bien en el nasal en el arrebatamiento como tú lo conociste porque por guardar la Torah por eso nos va a conocer por eso se habla tanto de los mandamientos en este tema de cumplir los mandamientos bueno cambian de una denominación a otra pero será lo mismo no se entonces no hubo ningún cambio y no se tiene entonces como yo decía al inicio del tema transformada la conciencia en lo profundo otros han leído libros y piensan que al fin han encontrado la verdad pero la verdad es Yahshua la Biblia cantidad de personas que fueron engañadas por leer libros raros no quiero mencionar varios o sea libros pero aquí tengo en la memoria o sea cantidad de temas perdón de libros que echaron a perder a la gente totalmente hasta adorar al 666 la conducta de alguien se valora por lo que dice Yahshua no por lo que diga un hombre una mujer una institución un libro no la conducta de alguien se valora por lo que dice Yahshua Mashiach por los frutos los conoceréis por los frutos por los frutos se guarda Shabbat se guarda bien la santidad en espíritu en alma en cuerpo guardamos los ojos guardamos las manos guardamos todo nos guardamos en todo hasta en lo sexual para cumplir bien la bendita Torah aleluya el consejo sabio es este no anoten hermanos véanme tantitos allá y acá no rindas a otro tu propio juicio espiritual muchos saben ahorita lo voy a delictar permítame muchos se se encariñan tienen actos de sentimiento con el pastor con la esposa del pastor la misma denominación el libro que les pusieron etcétera etcétera porque hemos visto cantidad de hermanos que se han convertido de varias religiones no no rindas ahora si anótelo no rindas a otro tu propio juicio espiritual tú sabes que el Shabbat es verdad tú lo sabes guárdalo acude al Todopoderoso ya mira que el cuarto sello va a ser desatado y después puede ser demasiado tarde no es una no es una amenaza es una advertencia el Eterno me puso para advertir como en Ezequiel 33 el que toca Shofar estoy tocando Shofar con mis palabras para que se aperciba la gente si yo no tocar el Shofar y no se apercibiera la gente entonces viene algo la sangre de ustedes sería sobre mi cabeza pero millones y millones y millones de personas no pueden decir eso gracias al Eterno Yashua y la gloria es para él no rindas a otros tu propio juicio espiritual tú sabes que el Shabbat es verdad tú sabes que la Torah no ha pasado pero por actos de sentimentalismo sigues atado todavía al pastor su esposa los congregantes el libro de la congregación de la denominación etcétera etcétera no rindas a otros porque tú vas a presentar cuentas por ti el Eterno quiere quiere que tú te rindas a él y entonces él te conocerá y entonces en aquel día no habrá de Señor Señor en tu nombre echamos fuera de monos se va a decir pero tú sabías que era el Shabbat porque seguiste guardando el domingo escuchaste a mi siervo palacios porque no le hiciste caso y no soy el único siervo que anuncia no soy el único ni el mejor pero lo hago con todo mi corazón mi alma mi fuerza mi mente mi ser porque así adoro a Yahweh no rindas a otro tu propio juicio espiritual tú sabes que el Shabbat es verdad tú sabes que los pactos son eternos los pactos que hace el Eterno tú sabes que Yahshua no resucitó en domingo resucitó en Shabbat porque ya lo viste en este mismo canal la idea es en forma de pregunta estamos dispuestos a dar el paso que sigue tú estás dispuesto a dar el paso que sigue me da mucho gusto que me estén escuchando de varios países ahorita se me olvidó la hoja que me había dado el rey Luis pero de varios países ahorita están conectados de muchos países están conectados en el barrio hemos salido ahorita en el club 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 ahora recuerda que la verdad tiene que ver con la interna la energía tiene que ver con la interna es eterno que es el que está atento la verdad arreglar en el club la verdad no se muestra la изменación del club en el club lo mismo esto en el club se muestra el aire el tema es un rato que se muestra Solamente siendo leales a Yahshua HaMashiach, podremos conservar nuestra integridad espiritual. Ahora anótelo, yo se los dicto con mucho gusto a nadie acá. Solamente siendo leales a Yahshua HaMashiach, podremos conservar nuestra integridad espiritual. Podrás conservar tu salvación, que nadie robe tu corona. Solamente siendo leales a Yahshua HaMashiach, podremos conservar nuestra integridad espiritual. Solamente. Porque si se lee un libro, se escucha a un hombre que tenga ideas diferentes, a una mujer, a una institución, llámese denominación cualquiera. Entonces se pierde, puedes perder tú que ya guardas Torah, la integridad espiritual que tienes con Yahshua HaMashiach. Entonces el Eterno ya no te conocería. Fuera de aquí, no os conozco. Y entramos al cielo, repito, por la sangre bendita de Yahshua, porque Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. Pero sobre todo porque Él nos conoce. Si el mero hecho, atención lo que voy a decir, si el mero hecho de asociarte a alguna iglesia, a alguna organización te diera la salvación, pero no es así. Tú sabes que no es así. De hecho, ni siquiera esta congregación salva nada, solamente Yahshua. Pero aquí enseñamos lo que Yahshua dice, guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas. Se ministra mucho sobre la santidad y santidad que sea verdadera, no puede ser una santidad hipócrita. Entonces, muchas personas piensan que por el leer un libro, perdón que sea tan repetitivo, ya encontraron la verdad. El hilo negro, como decimos aquí en México, ya esta es la verdad. Pero no han encontrado falsedades en la reencarnación, creer en la reencarnación y todas esas falsedades del diablo. O se han inscrito ya a una iglesia, o van y conocen a un pastor, a la esposa del pastor, o una denominación con su libro, etc. No, el problema es que la conciencia íntima, ahí es donde se debe trabajar, en la conciencia íntima. Entonces, ahorita ustedes que me escuchan, los que vean después este video, o escuchen el audio en la página gozoypaz.mx, el trabajo se debe hacer en la conciencia íntima. Esperar algo del exterior es solo superstición. Anótelo, esperar algo de lo exterior o del exterior es solo superstición. Creer que algo fuera de Yahshua nos puede salvar, eso solamente es superstición. Por eso ya hablé sobre los amuletos, las falsas religiones, todas, menos la Torah, la Torah es la verdad. Esperar algo del exterior es solo superstición. Creer que un libro, una institución, un pastor, una esposa del pastor, por bien que nos lleves con ellos, ¿Puede generar salvación? No, eso no. No anoten esto, ahorita yo se los dicto, por eso la gente no se mueve. Por eso los oyentes de estas verdades, ahora mismo de la Torah, de Yahshua Mashiach, no se mueve de donde está, ni en lo espiritual, ni en lo físico. No quieren dar un paso espiritual, de empezar a guardar el Shabbat, de hacer el Tebilá, el bautismo, en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay un libro que le titulé Tebilá y un audio, un video sobre Tebilá. Entonces así las personas no quieren dar ni un paso, ni en lo físico, ni en lo espiritual. ¿Cuál sería el paso físico? Hablar a la congregación, pedir los libros, etcétera, 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 Pero repito, las personas no quieren dar un paso ni en lo espiritual, ni en lo físico. ¿Por qué? Porque les parece cómodo estar donde están, pero la comodidad no salva para nada. Ahora, se obtienen resultados permanentes siempre, si solo en la presencia de Yahshua Mashiach. Si no, no tendremos resultados, tendremos resultados débiles, parciales, fútiles, vanos o ningún resultado, no sirve para nada eso. ¿Verdad? Solamente los resultados están en Yahshua Mashiach, en la presencia de Él. Juan 15, 5, sin mí nada podéis hacer. Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hebreos 5, 9. Yahshua es el autor de la tierra de la salvación para todos los que lo obedecen. Mateo 7, 21 al 24, resumiendo, si no se guarda la Torah, Él te va a decir, fuera de aquí no te conocí, transgresor de la Torah, no te conozco. Repito por no sé cuántas veces, somos salvos por la sangre de Yahshua, que no se vaya a malinterpretar, que yo estoy diciendo, hay que guardar el Shabbat para ser salvos. No, eso no, porque somos salvos por su gracia, por su sangre, bendito Yahshua Mashiach, guardamos la Torah. Entonces los consejos es, primero arrepentirse para poder ser perdonados. Una persona que no pide perdón no es perdonada. Eso Yahshua Mashiach lo pone bastante claro y vamos a hablar más sobre el perdón, porque hay muchas personas que se dicen mesiánicas y no han perdonado de veras. Pero para ustedes amigos, amigas, arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, en Marcos 1, 15, Yahshua dijo y dice todavía, arrepentíos. Porque las nuevas buenas de salvación han venido. En Proverbios 28, 13, el que confiesa sus pecados y se aparta de los pecados, ese alcanza misericordia. Conocer quién es Yahshua Mashiach y conocer su bendita Torah, porque él es la Torah viviente. La palabra se hizo carne y explico esto. Cuando se dice, cuando dice el verbo no en Juan, es la palabra y ya lo he explicado muchas veces, pero lo voy a volver a platicar. Administrar por amor a los nuevecitos. Cuando yo digo nuevecitos, son los que tienen uno, dos, tres meses estudiando. Pero cuando digo nuevecitos, también me estoy refiriendo a las personas que se conectan a tal vez por primera vez y quieren ya conocer Torah. Y eso es la palabra viviente, es la palabra de Yahweh. No es otro Dios, hay un solo Dios, hay un solo Elohim, es lo correcto. Es un solo Elohim, no hay tres dioses, no creemos en la Trinidad, porque si uno tiene tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y uno dice a otro, no, no, no es así, hay un solo Elohim. Ahorita están saliendo palabras de mi boca y nosotros, Javier Palacio Celorio, soy yo mismo hablando. Y hay muchos videos y enseñanzas, hay un libro que le damos el libro de la congregación, Gozo y Paz. Pero es la Biblia misma, Yahshua es Elohim. Busquen, o sea, Yahshua es Dios, para que se entienda por amor a los que de veras primera vez se conectan. Yahshua es Elohim. Entonces tú tienes que conocer quién es Yahshua Mashiach. Recuerden que la palabra conocer es tener intimidad, viajar, fuera de aquí, no los conocí, no los conozco. Y la verdad os hará libres, si me conocen, sí, que seamos uno. Ahora, crecer espiritualmente es reconocer que solo el Elohim de Israel es capaz de salvar. No salva un libro, no salva un hombre, una mujer, una institución, no salvan nada. Eso es un asunto bastante grave, este asunto que estamos tratando es bastante grave en esta organización. Repito, creer, o para crecer espiritualmente, sí, reconociendo que solamente el Elohim de Israel, quien es Yahweh, Yahshua, es el único que es capaz de salvar el alma. Nadie más, repito por muchas veces, no un libro, una mujer, un hombre, una institución, una denominación. El sentimiento que tú tengas por el pastor o la esposa del pastor, que muchas veces le llaman pastora. Y algo muy importante me voy a poner de pie. Reconocer que el Elohim de Israel, lo voy a decir así por los que por primera vez se conectan con mucho gusto, que el Dios de Israel, que el Elohim de Israel es la fuente inagotable de absolutamente todo bien. Fíjense muy bien lo que acabo de decir, anótenlo, se los voy a dictar. Reconocer que el Elohim de Israel es el único que es capaz de salvar. No un hombre, no una mujer, no una institución, no un libro. Pero también esto, que Yahshua, quien es Yahweh, que el Elohim de Israel, es la fuente inagotable. Por eso Yahshua se levantó en el último día de la fiesta de Sukkot y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Reconocer que el Elohim de Israel es la fuente inagotable de absolutamente todo bien. En un libro que no sea la Biblia, habrá cosas aceptables, pero no van a ser para salvación. Y muchas veces se encuentran cosas muy malas en los libros. Se los digo porque yo tengo una biblioteca bastante grande. Entonces la idea está que en un libro no se va a encontrar la salvación. A veces hay cosas aceptables en cuanto que no llevan a salvación. Pero hay muchas cosas malas. En un hombre, el hombre puede salvar, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuánto más si solamente es por un sentimiento del congregante al pastor o del congregante a la pastora? El libro de la institución, el libro de la denominación. No voy a mencionar nombres, eso sería muy desagradable, pero hay denominaciones que tienen libros con sus estatutos más grandes que la Biblia. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Que sean mandamientos de hombres. Reconocer que Yahweh, que en el Yahshua y termino, es la fuente inagotable de absolutamente todo bien. Un libro miente, puede ser algunas verdades científicas o lo que tú quieras. ¿El hombre puede salvar? No, maldito el hombre que confía en el hombre y más para la salvación. Una mujer, el libro de la institución. Bendito es el Abacado, Yahshua Mashiach, que es la fuente inagotable de absolutamente todo bien. Dejen sus apuntes, dejen su Tanaj. Yo me voy a ir poniendo de pie, amados, aquí nos vamos a poner de pie. Bendito es el Abacado. Este tema lo di con mucho amor y mucho respeto a todos los que están en denominaciones de cualquier tipo, de domingo y demás. Porque me va dando un poco, o mucha tristeza, lo digo, ya he llorado por ver los comentarios. Soy cristiano de cuna y me gustan sus videos, pero eso quiere decir que por lo que me dice ahí, o lo que dice en su comentario, es que seguirá siendo cristiano hasta el final. Pero ahí no está la verdad, porque no guardan el Shabbat. Y yo los invito de todo corazón a guardar el Shabbat. Y los hermanos que están aquí conmigo y las hermanas y una multitud que está de creyentes de Yahshua Mashiach que pertenecen a esta congregación Gozo y Paz. Los invitamos a que guarden la Torah. Padre eterno, he administrado tu palabra tal cual tú me la diste. Yo te pido que toques las almas por donde tu bendito espíritu. Quitales la venda de los ojos, Saba. Yo lo declaro en tu nombre precioso, Yahshua Mashiach. Por millones vendrán a tus pies, Yahshua Mashiach. Gracias.